Hola, hola. Pues antes que nada, muy buenas tardes y gracias por su apoyo. Es un gustazo mirarlo de nuevo a mis amigos periodistas. Gracias por su tiempo y aquí estoy para invitarles próximamente, a mediados de junio, yo pienso que voy a estar lanzando el sencillo que se va a llamar Me Dejaste en Visto. No se les olvide buscarlo, Me Dejaste en Visto. Sí, pues va a formar, es un sencillo de tres temas, tres, cuatro temas aproximadamente. Espérenlo a mediados de junio y aquí estoy en la Ciudad de México. Vine simplemente a tener un convivio con los amigos que me han dado el apoyo, me han dado su cariño y todo eso. Un resurgir de mi carrera, porque después de la pandemia y todo eso, pues aquí andamos, seguimos. Y también para hacerles saber que para, yo pienso que entre el 15 y el 18 de agosto, voy a tener una presentación, es una especie de concierto que se llama, se va a llamar Concierto a Mi Madre, ya que pues nunca le he cantado nada específicamente, directamente a quien me trajo al mundo, a mi madre que era esa, yo todavía me la concedo con vida y con buena salud. Y pues aquí seguimos trabajando, así que no se olviden, buscarme, Nicolás Carreón, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, Nicolás con K, N-I-K-O-L-I-S para buscarlo en inglés, y N-I-K-O-L-A-S para mis compadres, mis compatriotas y todo, todo el mundo. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, un servidor, Nicolás Carreón. Gracias.